Entiendo que no puedo suplicarle a la vez más Pero nada se tiene su vida para ti Dame solo un abrazo y me alcances de morir Doctor what you're sitting around me Girl in her girl with him Girl I love you Hey your soul girl Because I know I can't come with that